Hola, ¿cómo están? Les habla Víctor. Voy a grabarles en tres partes este teórico sobre patología molecular que nos corresponde ahora en el cronograma. La idea un poco es, como dice el título, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos pasar, cómo podemos comprender el pasaje desde las variantes genéticas que ya estuvimos viendo, a los fenotipos y, en el caso de la medicina, a las enfermedades genéticas o influenciadas por la genética? Entonces, lo que vamos a centrarnos es en esto, ¿no? Es decir, el pasaje del genotipo al fenotipo. Y, de entrada, lo que les quiero resaltar es que gran parte de esa explicación, si la pensamos desde el punto de vista molecular, la vamos a tener acá, ¿no? En la interacción del ADN con diversas proteínas que, de alguna manera, empaquetan, leen, transcriben, regulan la expresión de ese ADN, ¿verdad? Y, este, ¿cómo podemos pasar de variantes en nuestro genoma? Que ya las vimos, pero yo les voy a repasar alguna cosita. Y, por supuesto, cualquier duda que tengan, nos preguntan, ¿cómo podemos pasar de variantes en nuestro genoma a fenotipos, enfermedades genéticas eventualmente claramente distinguibles, ¿verdad? ¿No? Es otra forma de verlo, sería esto. Que ahí uno tiende a pensar, erróneamente, que hay una relación, siempre hay una relación directa, sencilla, lineal, entre el genotipo y el fenotipo. Y, de hecho, en este curso, empezamos con ejemplos, desde Mendel para acá, donde ocurre eso, ¿no? Donde tenemos la situación más simple, ¿no? Un locus con dos alelos, uno dominante recesivo, que determinan directamente el fenotipo. Sobre ese modelo, que es el más sencillo que podemos imaginar en genética, vamos agregando complejidad, hemos ido y seguiremos agregando complejidad a lo largo de todo el curso y en esta instancia también, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo correcto a pensar, digamos, es como distintos genotipos en distintas interacciones ambientales y con distintos determinantes pueden llevar a fenotipos diferentes o a una gran variabilidad de fenotipos diferentes, ¿está? Ya estuvimos viendo algunas cosas, yo siempre les pongo arriba a la izquierda, fíjense en la pantalla, las otras clases y otras partes de este curso y eventualmente de otros cursos, donde vamos a, o donde ya hemos visto o vamos a profundizar sobre esos aspectos, para que ustedes hagan el enganche. Si bien, lo podrían hacer muy fácil, pero para estar seguros que ustedes pueden hacer ese enganche. Ya estuvimos viendo algunos aspectos de esta complejidad en rasgos monogénicos, al hablar de los múltiples, de los letales, de interacción génica, y veremos un poco más adelante la herencia de los rasgos más complejos, ¿está? Donde volveremos sobre este tema seguro. Recordemos cinco cosas antes de seguir adelante y acá los remito a cosas que ustedes ya tienen que haber visto en cursos anteriores de biología celular y molecular. Primero, el flujo de la información genética en la célula, ¿no? Transcripción, procesamiento del ARN, exportación del ARN mensajero, al citoplasma, traducción y síntesis de proteínas, ¿ah? Y cómo algunas de esas proteínas vuelven al núcleo, bueno, cumplen funciones en todas las células. Recordar también la base central, si nos pensamos desde ese flujo de la información genética, la base central de la biología molecular, ¿no? Es decir, tenemos el ADN, tenemos un cambio, en este caso de una base por otra en el ADN, ese cambio se transcribe al ARN y ese cambio, de acuerdo al código genético, puede tener un efecto sobre la secuencia de aminoácidos y, por tanto, la estructura de la proteína. A su vez, esa estructura primaria, ¿no? La secuencia lineal de aminoácidos, determina las estructuras secundarias, terciarias y eventualmente cuaternarias de las proteínas y eso hace que, bueno, la función de la proteína, sea cual sea, funcione y en el compartimento celular o extracelular que corresponde, ¿no? Acá tenemos un ejemplo clásico, uno puede estudiar toda la genética a partir de la anemia falciforme, de cómo un cambio puntual en el gen de la beta-globina y un cambio de aminoácidos en la proteína de la beta-globina lleva a un cambio en la estructura de la hemoglobina y un cambio en determinadas condiciones físico-químicas, ¿no? Bajo oxígeno, un cambio en la forma de los glóbulos rojos y la enfermedad que conocemos como anemia falciforme cuando, bueno, cuando está en homocidosis, ¿no? Es decir, cuando todas las proteínas van a estar alteradas. Recordar también la estructura básica del gen eucariot con su estructura de exones sintrones con las regiones que están en el ARN mensajero pero que no se traducen y por lo tanto no son codificantes, 5' y 3' pero que son muy importantes para la estabilidad del ARN mensajero para que pueda ser traducido, para que pueda ser transportado, ¿no? Las modificaciones en los extremos, la caperuza, la colapolía, ¿no? Las regiones, entonces tenemos exones, intrones, regiones 5' UTR, UTR quiere decir untranslated region y las regiones reguladoras, promotor, enhancers, otros que van a estar en general antes de, hacia 5' del gen pero pueden estar en intrones o pueden estar después, ¿sí? Recordar también como esas proteínas que son codificadas en los genes y determinan, esos genes determinan una estructura primaria de los aminoácidos eso va a tener una estructura terciaria de la proteína y las interacciones con otras proteínas y con otros componentes celulares que va a tener esa proteína, ¿ah? Eso es muy importante tenerlo en cuenta para entender el efecto de una mutación, ¿sí? Acá hay un ejemplo de una proteína que se llama SHH que interacciona con el colesterol que es secretada fuera de la célula que tiene que entrar en los núcleos de otra célula todo eso lo tiene que poder hacer con una determinada estructura Recordar también que vamos a hablar ahora de proteínas fundamentalmente del núcleo celular pero recordar también que nosotros tenemos otros ADNs y otras proteínas que están codificadas en nuestras mitocondrias que por ahora lo vamos a dejar para más adelante por eso lo pongo en rojo porque es una cosa que vamos a ver más adelante cuando hablemos de herencia no tradicional, de herencia mitocondrial vamos a ver algunas peculiaridades de estas proteínas estos genes y estas proteínas a nivel mitocondrial Entonces repasemos cuáles son las variantes genéticas que hemos visto y que vamos a ver ahora, ¿no? Un poco ya las vimos cuando hablamos de citogenética y cuando hablaron la vez pasada con el que era video también de variabilidad genética humana, ¿ah? y otras las vamos a ver con más detalle cuando hablamos la próxima sobre técnicas de análisis del genoma cómo ver, entre comillas, en nuestro genoma estas variantes y cuando hablemos de herencia no tradicional, como les decía recién y cuando hablemos de epigenética todo eso queda para más adelante Variante citogenética, ya las vimos SNP quiere decir Single Nucleotide Polymorphism a veces SNP, Single Nucleotide Variant Variantes de nucleotido único o variante simple cambia una base en el ADN por otro CNP quiere decir Copy Number Variants variantes en el número de copias yo ahora les voy a mostrar pero son regiones de nuestro genoma que están en dos veces tres, cuatro, cinco, ninguna este número variante de copias de regiones grandes de nuestro genoma INDELS quiere decir inserciones de lesiones regiones que son más chicas imagínense las entre unos 100 y 200 pares de bases que o están de lesión perdón, o están inserción o no están de lesión en nuestro genoma INDELS micro y mini satélites los vamos a ver más adelante cuando hablemos de herencia no tradicional pero son sobre todo regiones muy chiquitas de tres, cuatro, cinco, seis, siete pares de bases repetidas una tras la otra imagínense un triplete CGG CGG, 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 CGG 200 veces esos son micro y mini satélites que van a determinar yo les voy a mostrar alguna cosita acá pero sobre todo lo vamos a ver en detalle cuando hablen con mis compañeras de herencia no tradicional y variantes epigenéticas que las vamos a ver más adelante hay un concepto que es central que es el de mutaciones y polimorfismos sobre el cual van a volver cuando vean con Bernardo genética de poblaciones yo les voy a adelantar alguna cosita acá por supuesto que desde un punto de vista molecular mutaciones y polimorfismos son la misma cosa un cambio en el ADN un cambio heredable en el ADN lo que pasa que la distinción entre mutación y polimorfismo es una distinción que tiene que ver sobre todo con la frecuencia y con esto que nos muestra este esquema en la parte A uno puede imaginar un fenotipo para el cual hay una variante en un gen que es el único o el principalísimo determinante de ese fenotipo eso es lo que llamamos enfermedades mendelianas enfermedades monogénicas enfermedades sencillas lo que empezamos viendo en el curso que como ya les dije a eso le vamos agregando capas de complejidad a medida que avanzamos en el otro extremo lo que vemos en la parte B tendríamos rasgos que son determinados por varios genes a veces centenares por eso se habla de poligénico y que pueden además ser muy modificados por las interacciones entre estos genes algo de interacción génica ya vimos y de los genes con el ambiente ahí se habla de enfermedades multifactoriales o complejas porque están en el otro extremo de complejidad eso lo vamos a ver más adelante por supuesto que hay algunas que quedan entre medio le llamamos tradicionalmente mutaciones a estas variantes que con una sola variante en un solo gen alcanza para modificar sustancialmente un fenotipo o dar una enfermedad si lo pensamos desde la medicina y polimorfismos a esas variantes que por sí sola no tienen efecto por sí solas no tienen efecto o tienen un efecto muy menor pero que en conjunto en conjunto con otros factores pueden modular un fenotipo en realidad la definición formal correcta de mutación en polimorfismo tiene que ver con la frecuencia poblacional entonces variantes de baja frecuencia entendiendo por baja frecuencia menos de 1% en toda la población es lo que se llama mutaciones y variantes de alta frecuencia entendiendo por alta frecuencia arriba del 1% de la población es lo que se llama polimorfismo también se le llama variantes raras raras en el sentido poco frecuentes o variantes comunes como dice acá comunes en el sentido de frecuentes y fíjense este esquema que es un esquema muy importante y sobre el que vamos a volver varias veces acá está graficado en el eje de las X la frecuencia poblacional y en el eje de las Y el efecto sobre el fenotipo de la variante entonces yo puedo tener variantes muy poco frecuentes de alto efecto sobre el fenotipo a veces son el único determinante eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora variantes monogénicas mendelianas enfermedades monogénicas mendelianas y en el otro extremo lo que yo les mostraba recién variantes comunes polimorfismos que no tienen efecto o es muy bajo sobre el fenotipo y que todos tenemos muchas ¿por qué tenemos muchas? pues son frecuentes hay algunas a mitad de camino después yo voy a volver sobre eso y hay variantes de baja frecuencia y de bajo efecto lo que pasa que hasta hace no mucho a esas no se les daba bola o en realidad no se podían detectar ahora con la secuenciación masiva si se detectan podemos secuenciar todo el genoma de una persona las vamos a detectar y en el otro extremo variantes frecuentes y de alto efecto sobre todo si lo pensamos de alto efecto para enfermedades son muy 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 pocos los ejemplos que podemos encontrar y en algunas poblaciones específicas si lo pensamos fuera de las enfermedades variantes frecuentes de alto efecto son aquellas que determinan los grupos sanguíneos por ejemplo y en algunas poblaciones hay algunas variantes de alto efecto para enfermedades recesivas que en algunas poblaciones tienen una frecuencia alta por ejemplo la enfermedad de Taisax o la enfermedad de Goye en judíos askenazin llegan a frecuencias del 10% de la población en heterocigosis siendo enfermedades recesivas otras clásicas como la anemia falsiforme en afrodescendientes en algunas poblaciones llegan a frecuencias cercanas al 10% en heterocigosis siendo una enfermedad recesiva pero son pocos ejemplos los que vemos en esta pelotita vamos a volver sobre este esquema más adelante esto es lo mismo otra forma de verlo mutaciones de baja frecuencia poblacional alto efecto sobre la la función del gen y sobre el fenotipo es lo que llamamos mutaciones causales esta mutación causa tal enfermedad muchas veces son están en una familia o en un solo individuo o son de bajísima frecuencia poblacional y muchas veces son de nuevo provocan un cambio fuerte en el fenotipo es un mono negro un mono que debería ser negro y es blanco polimorfismo en el otro extremo son de alta frecuencia poblacional alta frecuencia en genética quiere decir más del 1% que no tienen o tienen muy leve efecto sobre la función del gen y sobre el fenotipo en todo caso si lo pensamos como desde el punto de las enfermedades son variantes que dan predisposición a ciertas enfermedades están presentes en todas las poblaciones desde los aborígenes de Australia a los finlandeses y nosotros porque son ancestrales o sea vienen de la historia humana de los últimos decenas de miles de años voy a hacer una pausita por acá en esta primera parte les repito que son 3 primera de 3 voy a hacer una pausita por acá y ahora les grabo la segunda la segunda the Gracias.